Voces de los animales Los animales no hablan como el hombre. Ellos se comunican mediante sonidos propios. Así el gato aúlla, la paloma arrulla y el lobo aúlla, la oveja mala y la abeja uva. El león ruge y la vaca mujer. El gallo canta y el pato parpa. El perro ladra y la gallina jacarea. El caballo relincha y el burro rebusna.